Buenas tardes, en mi calidad de vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo quiero hacer un posicionamiento. En verdad me gustaría estar hablando de otras cosas, pero dado que hay prácticamente un secuestro y que hay trabajadores, hay madres, niños de los Endis que no han podido salir, pues sí hago un llamado claro a los compañeros del Grupo Parlamentario del PRI que son los que han venido motivando toda esta movilización. Porque está claro, plenamente identificados están los grupos que están allá afuera, a quienes les decimos que deben mantener la confianza en el trabajo que estamos haciendo en esta Cámara. Si tomamos decisiones que vamos a reiterar, no puede seguir habiendo en este país programas que solamente benefician a los liderazgos y que le dan migajas a los grupos que ellos están encabezando. Aquí hemos decidido acabar con los moches, este es un presupuesto totalmente distinto. Hay programas nuevos como el crédito a la palabra ganadero, hay muchos programas que van dirigidos al campo hoy, pero estamos echando para abajo programas que han sido utilizados nada más con tintes político-electorales. Yo quiero dividir lo que está sucediendo en este momento. Por una parte, quienes integramos la Comisión de Presupuestos, estamos trabajando, revisando los puntos de vista de distintas comisiones. Seguramente ya saben que nos hemos dividido en cuatro mesas de trabajo para revisar los anexos. Hay un grupo que está trabajando una propuesta de proyecto que en su momento se vaya a dar a conocer a la Comisión. Ese es un tema muy claro. Y el otro tema es el secuestro de gente que llegó aquí muy temprano a trabajar, a cumplir una jornada y que ya pasó. Las y los diputados, sin necesidad de que ellos tengan que hablar por todos, pues aquí estamos al pie de lucha, aquí no nos vamos a mover. Aquí estamos dispuestos a pasar hasta la Navidad, el año nuevo de ser necesario. Nosotros no nos amedrentamos, pero lo que no podemos consentir es que haya trabajadores que están secuestrados, que llegaron aquí, que no tienen ni para comprar sus alimentos. Que por cierto me dicen que ya ni hay muchos aquí en la Cámara. Así es que sí, le hago un llamado a mis compañeros del PRI. Desde la mañana identificamos cómo ellos estaban impulsando la movilización y ahora andan con el doble lenguaje. Así es que ellos los trajeron. Lo único que les pedimos es que dejen salir a los trabajadores, a las mamás, a las niñas y niños. De la Junta de Coordinación Política, a los degrados, y al presidente de la mesa, que le pido porquí de amor más, pero que ya también salgan a ver, porque ellos son del gobierno aquí en la Cámara, que las enseñan a los colegios que están en la Cámara. Si me pueden decir que están trabajando en presupuestos, ¿cuántos se van a destinar a los trabajadores? ¿Cuántos se van a destinar a universidades, a agua, cultura, a mujeres? Nos hemos dividido en la comisión de presupuesto, reitero, en cuatro grupos de trabajo y estamos por revisar, yo voy ahorita a las 7 de la noche ya a una de esas mesas a revisar las opiniones que han dado compañeras y compañeros de otras comisiones y seguramente después de concluir esto, en la madrugada, por eso a nosotros no nos preocupa, no es un tema de los diputados lo que yo quiero plantear como el objetivo de entrada de esta conferencia, esta participación que tengo aquí con ustedes. Nosotros vamos a cumplir con la chamba y vamos a ver esos 23 mil millones extras que logramos mover en la ley de ingresos para que los puedan alcanzar. Hay temas que son inobjetables, no son de papel, es una propuesta para que haya una mejor forma de trabajar para la recaudación y sabemos que contaremos con ese dinero y quizás con más. Y ahora sí vamos a hacer un ejercicio de permanente evaluación de cómo se va ejerciendo el gasto público. Entonces son dos cosas distintas. Una, estamos haciendo la chamba en los tiempos correctos. No, para nosotros no hay jornadas de ocho horas, es de 24 horas al día. No es por nosotros, pero sí me preocupa que ya veo a gente desesperada, que es trabajadora, que tiene tareas administrativas, que quiere salir y la estrategia del PRI para mantener sus cochupos está perjudicando a esa gente. Entonces, con mucha claridad hago este llamado y que dejen de estar usando este doble lenguaje de que también les extraña y les preocupa que haya este secuestro cuando ellos fueron quienes lo motivaron. A las organizaciones que están afuera les pedimos de verdad dejen salir a estos trabajadores, los diputados aquí nos vamos a quedar, las diputadas aquí se van a quedar, nos vamos a quedar también con parte de nuestros equipos para hacer esta chamba y mañana, durante las próximas horas y hasta mañana estaremos seguramente presentando ya, primero en comisiones, un dictamen para ser discutido punto por punto y poder llevarlo al pleno como lo queremos hacer. El tiempo que sea necesario lo vamos a estar analizando. ¿Diputado, entonces no van a ceder a las presiones, a los chantajes de estas organizaciones? No, yo soy de las posturas que no hay que ceder a ningún chantaje. Sí escuchar, sí ser sensibles, pero no vamos a aceptar ningún chantaje porque hay muchos recursos que se van al campo, a muchos estados del norte del país donde, bueno, pues allá prácticamente hay caciques que se están beneficiando del erario público. En cambio hay mujeres y hombres que han dedicado toda su vida al campo y que viven en la miseria, que viven en la marginación. Por eso no vamos a aceptar chantajes. Sí seremos sensibles, lo estamos yendo, pero ahora hablando de sensibilidad apelamos a quienes movieron a estas organizaciones. Digo, están plenamente identificadas. Que no me vengan mis colegas del PIC, aunque ellos no saben nada, pues ellos los movieron. Dejen salir a los trabajadores, los diputados aquí nos vamos a quedar y ustedes que seguramente también son heroínas y hebras, también se van a quedar muchos de ustedes. Pero también si alguno quiere salir de ustedes, deben permitirles esa salida. Diputado, ¿qué conocimiento tiene de la situación de los niños del CED? ¿Y hay niños que están todavía al interior, que se les permitió salir? ¿Qué está pasando con ellos? Yo tengo una información de que todavía están aquí niños, sus madres preocupadas, porque ya ni siquiera hay alimentos garantizados aquí. Y estos niños tienen que dormir a sus horas, comer a sus horas. Entonces, esto ya es inhumano. Es por ellos que yo decidí bajar a saludarles y a dar este posicionamiento. Que, insisto, lo divido en dos partes. Primero, pedir, exigir que dejen salir a las trabajadoras, a los trabajadores, a los niños de los CED? Y que sepan que nosotros vamos a seguir aquí a pie de lucha, trabajando en el tema de la elaboración de un dictamen en la comisión de presupuesto, que se habrá de discutir en las próximas horas en el seno de la comisión con toda calma, con toda tranquilidad, desahogando cualquier duda. Y bueno, viendo esos 23 mil millones de pesos, qué margen de maniobra nos da para poder atender muchos planteamientos, muchos de ellos también justos. Vino el diputado Ortega y decía que también hay miembros de organizaciones campesinas afines a Morena. ¿Se rechaza esto o es verdad que también hay? La mayoría sabemos que son del PRI al exterior. Mira, tú acabas de decir algo que yo he reiterado. Que aquí que nadie puede hacerse al sorprendido. Están plenamente identificadas esas organizaciones con el Partido Revolucionario Institucional. Son las que año tras año se mueven para llevar agua a su molino. Así es que yo les pido que dividan, dejen salir a la gente y seguiremos revisando con sus representantes, que son los del PRI, que tú los entrevistas y se ven muy contentos del secuestro, pero no es correcto que esté sucediendo. Gracias a ustedes.